Quisiera borrar mi pasado Y recoger las caricias que ayer te di Quisiera tener mi vida en blanco Para empezar de nuevo junto a ti Pero debo aceptar que todo ya es muy tarde Y que lo nuestro ya no puede continuar No sé si soy valiente o soy cobarde Quererte tanto y tenerte que olvidar Yo volveré por mis pasos andados Con la esperanza de que tú seas feliz Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos A donde no pueda alcanzarte mi desdicha Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos A donde no pueda alcanzarte mi desdicha Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos Tú no mereces un cariño compartido Y nada soy Nada soy sin tu cariño 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 Qué dolor, qué dolor Te olvidaste de este amor Y hoy no vivirás sin mí Te fuiste sin motivo de mi lado Lloró mi corazón sacrificado El ser que a ti te quiso con pasión Y que te dio su amor Y que te dio su amor No tiene la dulzura de tus besos Tampoco la ternura de tu amor Ahora nada soy sin tu cariño Nada soy Te fuiste sin motivo de mi lado Lloró mi corazón sacrificado El ser que a ti te quiso con pasión Y que te dio su amor No tiene la dulzura de tus besos Tampoco la ternura de tu amor Ahora nada soy sin tu cariño Nada, nada, nada soy Nada, nada soy ¡Eso! Por lejos que estés cariñito Ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito Ahí, ahí te encontraré Por lejos que estés cariñito Ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito Ahí, ahí te encontraré Por lejos que andes amorcito Ahí, ahí, ahí te encontraré Por lejos que andes amorcito Ahí, ahí te encontraré Por lejos que andes amorcito Ahí, ahí te encontraré 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 ¡Gracias!